Una vez elegido el diseño, es muy fácil cambiar el diseño o tipo de elemento gráfico en Asmarar. Es posible que en algún momento después de insertar el gráfico de Asmarar en nuestro documento y de rellenar por completo todos los datos necesarios, después de unos minutos nos demos cuenta que hemos seleccionado el tipo de gráfico que no era, o que simplemente existe otro que se adapta mejor a aquello que queremos mostrar con dicha información. Esto quiere decir que necesitamos cambiar el diseño que hemos aplicado por otro diseño nuevo, ya sea que aplicamos una lista y lo que necesitamos es un proceso, por ejemplo. En este tipo de caso, lamentablemente, la información que ya se ha suministrado en el elemento se puede perder, ya que no siempre se puede mantener el contenido cuando se cambia la categoría de la herramienta. Pero si podemos cambiar de diseño por otro de la misma categoría, y el contenido aplicado en él se mantendrá casi siempre. Algo que no ocurre si hemos insertado, por ejemplo, un elemento de ciclo y después queremos cambiarlo por uno de jerarquía. De esta manera podemos cambiar el diseño de cada uno de los gráficos de Asmarar que agregamos en nuestros documentos de Word. Primero, debemos seleccionar el gráfico de Asmarar haciendo clic sobre él, luego dirigirnos a la pestaña Diseño de Asmarar. En el grupo Diseños, hacer clic al botón Más para poder visualizar los diseños de la galería. Al pasar el puntero del mouse por cada una de ellas, podemos apreciar cómo va a ir cambiando. Ahora, no todos los estilos de los diseños se adaptan bien al gráfico de Asmarar que tenemos. Podemos elegir uno de ellos que sí se adapta y no se pierde la información que hemos agregado anteriormente. Una vez que elegimos el estilo, hacemos clic sobre él para poder cambiarlo. Podemos apreciar que el nuevo diseño ahora figura en nuestro gráfico de Asmarar en nuestro documento. También podemos modificar diferentes características de la apariencia de un gráfico de Asmarar. La mayor parte del texto y el resto de contenido, así como los colores, estilos, efectos y el formato de texto, se transfieren automáticamente al nuevo diseño. Un estilo de Asmarar es una combinación de varios efectos, como estilo de línea, bisel o 3D, que se puede aplicar a las formas en el elemento gráfico de Asmarar, para crear un aspecto único y de diseño profesional. Para aplicar un estilo al gráfico de Asmarar, hacer primero clic sobre el gráfico para seleccionarlo. Luego, nos dirigimos nuevamente a la pestaña Diseño de Asmarar, y en el grupo Estilos Asmarar, podemos visualizar los estilos de Asmarar predeterminados, y al pasar por cada uno de ellos con el puntero del mouse, podemos apreciar cómo va cambiando y ver una vista previa. Si queremos ver todos los estilos predefinidos de Asmarar, hacemos clic al botón Más y podemos ver toda la lista completa, y al pasar el puntero del mouse por cada una de ellas, podemos ir apreciando el estilo. Una vez que hemos elegido, simplemente hacemos clic sobre el estilo seleccionado. En este caso, escogeré uno de 3D recuadro. Ahora podemos apreciar que se aplicó a nuestro gráfico de Asmarar. También podemos aplicar variaciones de color derivadas de los colores de temas a las formas del elemento gráfico de Asmarar. Primero, seleccionamos el elemento del gráfico de Asmarar, y luego nos dirigimos a la misma pestaña Diseño de Asmarar. En el grupo Estilos de Asmarar, al lado izquierdo hay un botón o comando Cambiar colores. Al hacer clic sobre él, vemos que se abre una lista de variaciones de colores por categorías, y al pasar el puntero del mouse, sobre cada una de ellas podemos visualizar una vista previa en el Esmarar de nuestro documento. Escogemos una variación de color que deseamos aplicar a nuestro gráfico de Esmarar. Por ejemplo, escogeré Rango multicolor, colores énfasis 4 a 5, que es de la categoría multicolor. Al hacer clic sobre él, se aplica al gráfico de Esmarar que tenemos en el documento. De esta forma podemos cambiar el diseño y los estilos de los gráficos de Esmarar en Word. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!